Música Solo solo quedó una lágrima de amor Ayer tu cariño yo perdí Y sufriendo solo sin ti Y veía mi corazón Y vivo por ti Aunque te alejé De ti yo seré Aunque me olvide Ayer tu cariño yo perdí Y sufriendo solo sin ti Y veía mi corazón Música Vivo por ti Aunque te alejé De ti yo seré Aunque me olvide Ayer tu cariño yo perdí Y sufriendo solo sin ti Y veía mi corazón Mi corazón Mi corazón Música 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 Música